Pas simple, como se forma el pas simple? ¿como? ¿como? La idea, no? La idea de lo que es el pas simple. Camacho, te estoy explicando en grec, ¿y yo? Tú, ¿te puedes sentar como una persona y dejar de bostezar? Pas simple, como se forma. Si el verbo es regular, se le añade ed. Por ejemplo, walk. I walked. You walked. No, walker no. Walked. He walked. Escribí más porque ya lo he escrito tres veces este verano y todavía no te lo has aprendido. Y si es irregular, te tienes que aprender los verbos irregulares. ¿Te lo sabes o no? No, no. Es una lista que viene al final del libro de inglés. ¿Vale? Viene aquí que te tienes que aprender de memoria. ¿Vale? Te lo dije en su momento. ¿Te lo has aprendido o no? No, no, mucho no, nada. ¿Tú te lo has aprendido? Te estoy explicando esto. Te atiende porque... venga. Ser. 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 Llegar a ser. Empezar. Romper. Romper. Eso es lo que tienes que hacer. Si él lo has hecho, tú puedes. Si hay regular, por ejemplo Break Se pone en la segunda columna I broke Y siempre es igual En negativa ya no vale lo del verbo regular, regular Ni lo del ED Negativa, la marca está en El auxiliar Didn't walk O I didn't break Y la interrogativa se le da la vuelta, se pone el auxiliar primero Luego el sujeto y luego el verbo ¿Vale? Ya lo he explicado tres veces este verano Que no lo sabe Hace ejercicio Tiene el dinero de practicar Copiado esto No me regularé que aprendérselo De memoria Dios mediante